Cuando pensamos en la guerra civil española, ¿en qué pensamos? Pensamos en la falta de comida, las ciudades destruidas, el desplazamiento forzado, el exilio y los cientos de muertos que a día de hoy seguimos sin encontrar. Supongo que el más conocido es Federico García Lorca, aquel que nos enseñó ver el ver de otra manera. Siempre que pienso en él me gusta pensar lo arropado y lleno de amigos que tuvo. Más en cuanto al amor. El amor no fue de los más afortunados, esto se puede saber porque buscó en personas y en viajes. No fue hasta que en 1933 que conoció a quien él llamaba cariñosamente Tres R's. Ojo de obreros. Se conocieron pues él empezó a actuar en La Barraca, grupo de teatro universitario de carácter ambulante y orientación popular coordinado y dirigido por Eduardo Ugarte y Federico. La relación amorosa entre Rapun y Lorca se asentó durante el verano de 1965. En mitad de la gira teatral de La Barraca, Federico le puso el puesto como secretario personal. Su relación siguió y esto se veía en una de las cartas que se conserva de Rafael hacia Federico. Dejar de ver a una persona con la que has estado pasando durante meses, todas las horas del día, es muy fuerte para olvidarlo. Machime, si hacia esa persona se siente uno atraído tan poderosamente como yo hacia ti. En 1935, Lorca viajó hacia Valencia, donde fue a ver las últimas actuaciones de Yerma, en las cuales esperaba a Rafael. Al ver que él aparecía en su desolación, empezó a escribir en un papel con membrete del Hotel Victoria de Valencia. Empezó a escribir los diez borradores de El soneto de amor oscuro, en los cuales se destacan El amor que duerme sobre el lecho del poeta y Soneto con gorino. Aquí mostraba aquellos sentimientos de ese amor que realmente nunca pudo expresar libremente. Parecía que todo iba a ir bien, pero conocemos la historia. Y en 1936, Lorca es fusilado. Ante esto, lo que se sabe sobre Rapun es que es destinado al frente de Cantabria, dos años justo después del asesinato de Lorca. El 18 de agosto de 1938, muere debido a las heridas causadas por el estallido de una bomba. María Teresa León, amiga de ambos, redactaba así la muerte de Rafael. Estoy segura de que después de disparar su fusil rabiosamente, se dejó matar. Fue su manera de recuperar a Federico. Lo único que nos queda del amor de ambos es todo ese manojo de sentimientos que postró Lorca con belleza en los sonetos del amor oscuro. Incluso nos queda una obra de teatro sobre Rafael llamada La piedra oscura. Al final del día, creo que mientras les buscamos aquí abajo, en fosas, en cunetas, ellos de alguna otra manera se habrán encontrado, ¿no? Pues al final del día, qué amor más oscuro que el amor después de la muerte.